Yo no soy Como esos que quieren quitarte el vestido En la primera cita Yo no soy Como aquellos que quieren tenerte y llevarte a su cama Por ser tan bonita Yo no soy Ese lobo que busca colgarse Una más en su historia Porque estar en tus brazos pa' mí sería la gloria Pero quiero ser dueño de tu alma antes que tocar Soy un tonto pero no me importa una noche De copas Y por eso dolió El que sin darme un beso me hayas querido quitar la camisa Tal parece que ahora eras tú la que tenía prisa De llevarme a su cama Y curar sus heridas Y por eso dolió Porque al verte sentí que eras tú lo que tanto he buscado Yo no quiero quedarme en tu vida Si por un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que tanto he buscado Yo no soy Yo no soy